Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les muestro este diseño de la tetera esfera ya terminado Y pues vamos a comenzar, les voy a estar mencionando el nombre de cada una de las puntadas que estuve utilizando Y primeramente pues nos vamos con la esfera Aquí utilicé la puntada que encuentran en el video que se llama Bordado Fantasía Tetera Esfera Yo había delineado los copos de nieve que trae este diseño, ahorita que de vuelta por la parte de atrás se los voy a mostrar Yo había hecho punto cadenita en un color gris Pero no me había gustado el resultado con el color Entonces decidí quitarlo y al final vi que se miraba mejor así sin delinear Ya que la puntada pues ya tiene un diseño bonito entonces decidí dejarla así Y acá en la parte de arriba le hice petatillo uno por uno en hebra doble y delineé en punto atrás En el asa le hice puntada costilla de ratón en hebra sencilla En la boquilla y en esta parte de acá abajo le hice la puntada que está en el video que se llama Bordado Fantasía Tetera Pavorreal Y pues delineé en punto atrás también Aquí en el aso en los cordones estos también le hice un petatillo uno por uno en hebra doble Igual que en la parte de acá de arriba Aquí le hice estas puntaditas que trae el diseño y se me hace que le quedaron muy bonito También delineé en punto atrás La hoja la encuentran en el video que se llama Bordado Fantasía Pétalo de Nochebuena número 17 Y vean pueden ver que en hoja también queda muy bonita esta puntada Por último en esta parte de aquí le hice punto cadenita Delineé en punto cadenita hebra sencilla Y esas fueron las puntadas que estuve utilizando Y así es como quedó por la parte de atrás Ya que muchos me preguntan cómo queda por la parte de atrás Pues mi servilleta así es como quedó Con estas puntadas que estuve utilizando Y tratando de no hacer tanto nudito A la hora de fijar la hebra Estos son los copos de nieve que les digo que trae el diseño Entonces Creo que así Luce mejor mi diseño Y pues bueno Así es como quedó Le hace falta darle una buena lavadita y una buena planchada Y pues a mí me encantó muchísimo El resultado de este diseño de la tetera esfera Me encantó Los colores de hilo que estuve utilizando Muchas gracias por haberme ayudado A elegir alguno de los colores Pues ya está bordada esta servilleta Por ahorita la voy a guardar La voy a hacer así a un lado Porque después quiero formar un mantel Así con este diseño y otros más Así como estoy haciendo el diseño de las teteras fruta Les dejo por aquí una imagen para que lo vean Entonces ya después también seguramente voy a hacer otro mantel Con este y más diseños de teteras Al final les voy a estar dejando el enlace al video de los resultados Del proyecto número 10 del mes de diciembre de 2020 Donde varias compañeras también bordaron este diseño Y así para que se den una idea de De qué colores utilizar o qué otras puntadas utilizar En su diseño de teterasfera En la descripción del video les voy a estar dejando los enlaces A cada una de las puntadas Que les estuve mencionando Cualquier duda o sugerencia me lo dejan en los comentarios También me pueden dejar en los comentarios Que tal les pareció este diseño No olviden darle me gusta al video Suscribirse y activar la campanita Compartir el video Y nos vemos en próximos videos Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete al canal!